DJ Germano Más Duro 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 nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí así, mané, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sol, aire, sol y altado más, porque tú con un raso limpia, sol, aire, sol y altado más, porque tú con un muro, no tengas miedo que el sexo es seguro. Dale bien duro, duro contra el muro, no tengas miedo que el sexo es seguro. Si estás la química, no física, magnífica, lirica, mítica, de habilidad, lingüística, música química, que aguanta lo que sea, porque es peridita, WIFO. Dale, 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 negro, dale, dale, no, dale, pa' que bailando las muchachas se me envalen, cerrar la puerta que la gente no sale. Si estás la química, no física, magnífica, lirica, málaga, de habilidad, lingüística, música química, que aguanta lo que sea, porque es peridita, WIFO. No mames, dale, báinale, negro, dale, dale, don, dale, pa' que bailando las mujeres se me envalen, cerrar la puerta que la gente no sale. Lirica, dale, báinale, negro, dale, dale, don, dale, pa' que bailando las mujeres se me envalen, cierra la puerta que la gente no sale. ¡Hey, hey, 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 hey! Vivida como ya te dicen, ¡Merdito! Hombro tú lo tienes, Venga, viva con el que dices, ¡Merdito! Pero yo me pido que te gusta lo que imagina a ti, aunque sea party, se pone su party romántico. Te traigo que el sexo en exceso en el proceso, ¡Merdito! La nube la dijo casi todo lo huyene, al parecer en su casa no hay que la frene. El vacilón ella comienza desde el jueves, Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Muchos la quieren pa' serio, pero ella le va y le viene Dice que le escujen, que el pelo le desordenen Que la gente viene, que la cama la contiene El comentario se ha regao' Ella gana por nunca, al parecer El chiquita se mantiene Así que prueba esta paleta, baby, que pa' que te enduce Se comenta por ahí, en la cama tú te luces Con la cama me hiciste más chulita pa' que te chule Para darte duro en todas las posiciones pa' que te jure Se te come el tronquín, te judea no palaga Tome los quites, bueno, no hay gemidos de dulce leche Este no te la cana, que eso fue lo que tú buscas Ni que excusa ni pregunta, de la dici si te lo juntas Y tú me come, que te coma como un frosting Con un whipped cream, mientras prendo un clitín Yo sé que quieres beber, me te pierdas yo si rime y complace Me gusta la gente, las tías que sea fácil Con un corrupto y romántico Sexo en exceso Con un proceso mentidoso Y hermano, y hermano En el sexo Es lo que quiero Lo que deseo Cuando te tengo En el sexo Es lo que quiero Lo que deseo Cuando te tengo En el sensor es lo que quiero, lo que deseo cuando defiendo En el sensor es lo que quiero, lo que deseo cuando defiendo En el sensor es lo que deseo cuando defiendo En el sensor es lo que deseo cuando defiendo Te ves preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y espera un poco no te me vayas a ir, porque esta noche no se acaba el sufrir Tú conmigo, yo contigo eres tú, eres tú, eres tú, eres tú I'm gonna bump it, I'm gonna bump it, I'm gonna bump it, I'm gonna bump it So baby Put, put, put your hands up Baby Hace morena, 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 esta muy loca Hace morena, 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 esta muy loca Hace morena, 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 esta muy loca Hace morena, 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 I give you my love Hace morena, 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 morena Hace morena, 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 I give you my love ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, eso a mí me vuelve loco Cuando me meto un poco me pongo de coco Me metes aquí y le hago poquito a poco Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Cuando vas a la pita tú te portas mal Cuando vas por la calle tú te portas mal Y te llevo a mi casa tú te portas mal Ay, eso me vuelve loco Cuando yo paso se vuelve loco Suena mi bajo, baile a la rucha Bum, bum, me viene la frota Raka tum, se vuelve loco Bum, bum, esto es una fiesta Bum, raca tum, esto revienta Suena, que suena, que suena, que suena Rami bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Me vuelve loco Ay, eso a mí me vuelve loco Cuando me meto un poco me pongo de coco Y me meto un poco de loco Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Cuando vas a la pita tú te portas mal Cuando vas por la calle tú te portas mal Y me llevo a mi casa tú te portas mal Ay, eso me vuelve loco Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo, baila la rocha Pum, pum, mi vida brota, un raca, pum, la parte rota Pum, 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 esto es una fiesta, pum, raca, pum, esto revienta Pum, 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 put your hands up Pum, 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 put your hands up Puedo no rodar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu fiel mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, cantear de nuevo el corazón, se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo, que el labio ha nublado, seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero que estés conmigo, que vente hasta el infinito, pasar toda una vida contigo Dándote el corazón, hoy yo quiero decirte bebé, que olvidemos todo desde ayer Y cuando la ven es la madrugada, dándote el corazón Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu piel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, tancar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero conmigo, por esa melodía, la demonía de esta canción Su godsión, hoy tu pasan los días y no veo cariño en el sol Yeah, 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 tancar de nuevo el corazón Quiero, 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 casarme contigo, quedarme a tu lado Seré el bendecido con tu cuerpo Eso yo creo El señor Carlos Rivers The official remix El del Mago de Oso Colombia y Puerto Rico Dándote el corazón El del Mago de Oso